Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico, estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y he querido aprovechar esta fecha en la que estamos para sacar el vídeo de los narcisistas y el significado que ellos le dan a los regalos o que tienen para ellos los regalos. Pero esto no se puede aplicar únicamente a la etapa navideña, sino que puede extrapolarse a cualquier época del año como cumpleaños, aniversarios, santos y demás. Así que vamos dentro del vídeo. Bueno, lo primero que quiero hacer es desearos un feliz año nuevo, feliz entrada de año, tanto a vosotros como a todos los vuestros. Y sobre todo, daos las gracias una vez más por seguir aquí conmigo en el canal. Nos espera un largo año por delante de sueños, de lucha, de metas, de aprendizaje y sobre todo de encaminarnos en esa ruta, en ese sendero que debemos seguir para volver a ser quienes siempre fuimos. Volviendo al tema, las navidades son fechas en las que tenemos la costumbre de hacer regalos a aquellas personas a las que apreciamos. Bien sea a través del juego del amigo invisible, de papá noel o santa claus o los reyes magos, que es una tradición en mi país muy extendida, en España, pero que sé que no está presente en todos los países del mundo. Pero, ¿cómo funcionan los narcisistas con respecto al tema de los regalos? Vamos a distinguir con respecto a este tema dos casos. Por un lado, el primero sería cuando el narcisista te regala a ti. Pues bien, por norma general, las personas narcisistas no suelen ser para nada detallistas mucho más allá de la fase de love bombing en el que te bañan de halagos, de piropos, de cumplidos, de cariño y, por supuesto, de presentes. Pero, para un narcisista, el fin siempre justifica los medios, por lo que, si haciéndote cualquier tipo de regalo con ello van a conseguir hacerte reaccionar y, por tanto, obtener combustible narcisista, no que no te quepa ni la menor duda de que te van a hacer un regalo. Te van a hacer un regalo mucho más allá de que disfrutes de su mera compañía, ya que, para ellos, que tengas una persona tan maravillosa y tan especial como ellos a tu lado, es el mejor de los regalos que pueden hacerte, que no te quepa ni la menor duda. No tienes que confundirte, porque una persona narcisista puede invertir incluso una gran cantidad de dinero para hacerte un regalo, ya que esto le permite jactarse y demostrar esa superioridad y ese estar por encima de ti con respecto al plano económico. El narcisista nunca te va a regalar algo pensando en ti. Con esto me refiero a que no te va a regalar algo solo por el mero placer de entregar un detalle a una persona que es importante para ti, con vistas a que esta persona lo aproveche, lo disfrute y sea feliz con ello. No, esto no ocurre así. Cada vez que la persona narcisista te haga un regalo, sobre todo ya en fechas posteriores al love bombing, lo hace siempre con vistas a que ese algo pueda proporcionarles a ellos cualquier tipo de beneficio. Los narcisistas hacen uso de la entrega de regalos, tanto en la fase de seducción o de love bombing, como en la fase de devaluación a través del refuerzo intermitente. Tú pensarás que eres una persona especial por recibir este detalle de esta persona, pero déjame decirte que es muy probable que recibas el mismo tipo de regalo que ha recibido su anterior víctima y el mismo que va a recibir su futura víctima. Sí que es cierto que durante la fase de seducción y el love bombing, los narcisistas suelen regalar cosas que saben que van a ser de tu agrado, que te van a gustar, pero lo hacen solo para que se siga fortaleciendo ese vínculo emocional que saben que se está gestando. Posteriormente, el narcisista puede que te regale algo que sabe de antemano que no va a ser de tu agrado. Pero saben también que la euforia que se genera en sus víctimas por recibir este detalle de una persona que está criticándoles constantemente, va a hacer que la víctima no nos percatemos de la finalidad que en realidad tiene ese regalo. Bueno, otro de los objetivos por los que un narcisista puede llegar a hacerte un regalo, tanto en épocas navideñas, en tu cumpleaños o posteriormente, es para generar en ti ese sentimiento o esa sensación de deuda con ellos, ya que si te regalan algo caro, lo que esperan es que les des de vuelta algo de las mismas características o si puede ser superior. Por ejemplo, si tú eres una persona que no eres nada materialista y te conformas, si te gusta que un regalo o un detalle sea un poema, una canción dedicada, que te hagan, por ejemplo, un PowerPoint con fotos vuestras de vuestros viajes o una foto impresa, el narcisista puede que haga esto o puede que además lo acompañe con un vestido carísimo, con un bolso caro, con una joya, con un viaje, pero como te digo, esto lo hacen únicamente pensando en su propio beneficio, no en ti. Otro momento clave que debes identificar y que debes saber de cuando un narcisista hace un regalo es cuando esté presente que estás despertando, que estás empezando a tomar conciencia de que la relación en la que andas inmersa y sumergida no va a buen puerto y se está convirtiendo en algo tóxico y dañino para ti. Que no te quepa ni la menor duda de que en estos casos el narcisista es capaz de comprarte lo más caro posible con tal de no perder a su fuente de combustible primaria. En el caso de que el narcisista o la narcisista sean o tu padre o tu madre, usan el tema de los regalos para generar celos. Por ejemplo, pueden regalarte a ti algo barato y de mala calidad y al resto de tus hermanos o a tu hermana le pueden regalar un smartphone. Esto te hará reaccionar y crear esa sensación de celos y de odio hacia tu hermana por recibir el regalo que quería mientras tú te ves de privada a tener y a conformarte con algo que ni habías pedido, ni querías, ni te es útil, ni te vale absolutamente para nada. Al mismo tiempo, con esto nutres al narcisista con tus reacciones y con esa sensación de cabreo y de enfado. Además, con esta misma acción, tu hermana, tus hermanos reaccionarían de una forma positiva, con sorpresa, con demostraciones de cariño, con gracias, con besos, con mamá, eres la mejor... Por lo que, como ves, con una misma acción obtienen una dosis doble de combustible y además variado, tanto positivo como negativo. Algunos narcisistas, quizá no tanto los encubiertos, pero sí que lo hacen con mucha frecuencia, los abiertos, es el regalarte cosas que saben que no solo no te van a gustar, sino que además te van a hacer un daño directo. Como por ejemplo, regalarte un cesto grandísimo de chocolatinas cuando sabes que estás a dieta, o regalarte incluso un libro de colorear aunque tengas 30 años, o comprarte un jersey de la talla XL, aunque sepan de sobra que tú usas la talla S. Para ellos, el placer que experimentan con tu cara y tus reacciones, con tu llanto, con tu tristeza, con esa cara de decepción que se nos queda con la boca abierta al no ser conscientes de cómo una persona que supuestamente tiene una relación afectiva con nosotros no es capaz de regalarnos algo de esas características. Para ellos, todo eso, de verdad, que no tiene precio. Y aprovechan este tipo de detalles y este tipo de situaciones para generar culpa en ti y seguir desgastando tu autoestima con frases como nunca estás conforme con nada, no valoras el gran detalle que he tenido contigo, o para seguir mirando tu autoestima, como te digo, en el caso del jersey te dirán o bueno, es que como estás engordando, pues por eso te he cogido dos tallas más. También hay otros casos en los que los narcisistas nos ven a sus víctimas como si fuéramos una organización benéfica de recogida de objetos. Y puede incluso darte un regalo, unos pendientes, una cadena, un viaje o un peluche, un anillo, en fin, cualquier cosa que a ellos no les sirva y no les esté bueno o algo que les haya regalado incluso su pareja anterior y te lo dicen abiertamente. Que te dan esto, te regalan esto porque a ellos no les sirve, porque no les gusta o porque se lo regaló su pareja anterior y no lo quiere, pues para que lo tengas tú mejor. Con esto lo que pretenden hacer es que te sientas como una persona de segunda. Bueno, y el segundo caso con respecto a los regalos sería cuando eres tú quien le regala al narcisista. Los narcisistas tienen las expectativas muy altas en esa realidad paralela en la que viven. rara vez, muy, muy, muy rara vez vas a acertar con aquello que le regales al narcisista. Nunca vas a estar a la altura de lo que ellos esperan. Siempre quieren más calidad, más cantidad, de mayor precio. Si les regalas dos, ellos van a querer cuatro. Ya te he contado en otro vídeo lo que ocurrió con mi narcisista que yo le hice un regalo que a mí me parecía súper especial y que de hecho cuando lo he contado a la gente de mi entorno es que les parece como súper ilógico. Porque bueno, aquí en mi tierra ya os dije que hay un sitio que son unas cabañas para dormir en los árboles. Son muy difíciles de conseguir porque hay mucha demanda. Además es un sitio caro. En total, que yo cogí esto con la mejor intención para que pudiese disfrutar de esa experiencia en su cumpleaños. Y cuando se enteró del regalo, fue previo a que llegara la fecha, comenzó a hacer comentarios despectivos con respecto al sitio y demás. Y no conforme con eso que minutos después, durante la cena, comenzó a mostrarme fotos y vídeos de cuando buceaba con su expareja en México, que la había llevado, que habían tiburones ballenas, que visitaban cenotes. Con esto lo que intentaba es hacerme ver que lo que yo le estaba regalando ya me había puesto en sobreaviso de que le parecía una absoluta mierda y quería hacerme sentir de menos y triangularme y compararme con su expareja al ver que esta persona le regalaba viajes económicamente superiores a lo que yo podía permitirme en aquel entonces. Entonces yo tenía que esforzarme por, como mínimo, igualar los regalos que le había hecho su expareja porque me estaba dando a entender que aquello era lo que quería, que aquello era lo que le hacía feliz, lo que había disfrutado y lo que yo le iba a dar era una absoluta mierda. Con todo esto consiguen una gran cantidad de combustible al darles un montón de atención cuando te disculpas, dices que lo sientes, que no se preocupen, que si no les gusta vas a ir a la tienda a descambiarlo por otra cosa, que le vas a compensar con algún tipo de regalo extra. Cuando consiguen verte que estás realmente dolida y realmente rota por sentir que no has podido estar a la altura de lo que la persona a la que quieres esperaba de ti. En fin, lo que quiero que entiendas con este vídeo es que hagas lo que hagas y regales lo que regales nunca vas a acertar y que si eres la parte receptora del regalo, el único regalo que vas a recibir a la larga y de forma encubierta se llama abuso psicológico. Y si eres tú quien regala, se las va a ingeniar para generar cualquier tipo de comentario, acción, expresión no verbal que te van a hacer sentir que eres una persona inútil, que no sabes regalar, que eres una mala hija, que eres una mala madre, que eres una mala novia o un mal novio o que no sabes desempeñar el rol que se espera de ti dentro de la relación que tienes con el narcisista. Bueno, espero que tengáis un buen comienzo de año, que tengáis mucha fuerza siempre y bueno, nada, como siempre te invito a que te suscribas al canal, que le des like si te ha gustado, que le des a la campanita para activar las notificaciones y como siempre te mando mucha fuerza, mucho ánimo y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!